Soco el rellido de esports, de trabajo y de vivienda, de trabajo es un poco complicado buscar un sitio y vivienda también. Entonces, les siento más cómodo aquí en las instalaciones del polideportivo. Bueno, en el equipo de gobierno del que hemos formado parte cuatro años, hicimos un pacto con los socialistas en el pre-urbanismo que era atender a todo el municipio por igual. Si hacíamos una obra en una parte del municipio, la siguiente tenía que ser en la otra parte del municipio que antes estaba olvidada de la mano de Dios. Lo hemos cumplido bastante bien, lo suyo sería, si pudiera ser, prolongar ese pacto con las mismas intenciones. Si pudiéramos desde Constante cambiar la ley de educación, la cambiaríamos, pero como no podemos hacerlo, habrá que adaptarse e intentar mucha imaginación. De hecho, incluso con el deporte también hacemos cultura. Te voy a poner un ejemplo. Los chicos de básquet caletes somos muy pocos, son poquitos. Y hay algunos que suspenden y los papás los quería castigar. Y yo los obligo a venir una hora y media antes de los entrenos a estudiar aquí, en el despacho. Y este último trimestre no ha suspetido ninguno. Quiero decir, la cultura va con el deporte también. Y como digo, como no podemos cambiar la ley de la educación, lo que hay que hacer es echarle mucha imaginación. En el tema económico, creo que tampoco lo hemos hecho tan mal. Hemos apoyado al, como digo, hemos sido equipo de gobierno cuatro años. Y es cierto que Constante es un municipio, uno de los pocos que no tiene déficit, no tenemos deuda. Y hemos invertido muchísimo más que otros gobiernos. Y la caja sigue estando igual. Quiero decir que hemos invertido, pero también se ha recaudado más. Básicamente, es seguir la misma línea. Lo único que ocurre es que había que hacer más. Como lo de cultura, es más promoción. Más promoción. Quiero decir, para insertar y para... Necesitamos promocionar todavía más. Entonces, el chico, la chica, el parado de la duración, etcétera, etcétera. Hay que invertir en eso. Porque es la única manera de que luego te revierta otra vez. De hecho, cuando nos presentamos como agrupación no dispelcambie, que es una conjugación del verbo cambiar, propiciamos el cambio. Y ahora hemos cambiado al infinitivo. Propiciamos el cambio y por aquí ahora hay que cambiar. Ahora toca el infinitivo. Así que pactaremos con personas, no con partidos. Música Gracias por ver el video.